Bueno chicos que tal, bienvenidos un día más a mi canal, soy Duty Gameplays y hoy estamos en un vídeo super interesante ya que como os confirmé el día de ayer íbamos a tener unos nuevos desafíos, un nuevo modo de juego con el que vamos a poder desbloquear recompensas gratuitas y probablemente si habéis entrado hace muy poquito bueno durante este día de hoy a Fortnite os habráis dado cuenta que os ha parecido algo como esto Acaba de empezar un evento especial, completa estos desafíos antes de que acabe son los desafíos estampida de la horda con los cuales podemos conseguir recompensas exclusivas y totalmente gratis de hecho si os vais hacia la zona de los desafíos vais a ver que ya están activos aunque no sé por qué todavía no se puede jugar, parece ser que ha habido una serie de fallos y demás ahora lo vamos a explicar, pero el caso es que bueno lo importante es que tenemos un tiempo determinado como siempre suele ser en este tipo de desafíos para completarlos en primer lugar tenemos el camuflaje que os comenté en el vídeo de ayer que os iban a estar regalando de manera gratuita en este caso lo dan por completar todos los desafíos de estampida de la horda son 7 y debemos de completarlos todos para poder desbloquear este camuflaje tan chulo que estáis viendo ahora mismo en pantalla para poder completar todos y cada uno de estos desafíos debemos de jugar al nuevo modo de juego por tiempo limitado estampida de la horda pues simplemente entramos, podemos jugar en equipos, en escuadrones o podemos jugar solo o lo que queramos, pero el caso es que entrando en estas partidas vamos a poder completar toda esta lista de desafíos para poder desbloquear las recompensas gratuitas en primer lugar tenemos una pantalla de carga exclusiva de este evento para poder conseguirla debemos de eliminar miembros de la horda con disparos a la cabeza ojito porque son 500 miembros de la horda a los cuales deberemos de eliminar cualquiera de los monstruos que encontréis en la partida intentad dispararle a la cabeza para poder completar este desafío una vez que hayamos hecho los 500 nos van a estar dando esta pantalla de carga que como ya os he comentado es exclusiva de este evento después tendríamos elimina demonios venenosos o brutos explosivos desde al menos 5 metros de distancia en este caso no son 500, debemos de hacer solamente 20 debemos de eliminar a 20 demonios venenosos o brutos explosivos para que lo tengáis todo bien claro decíos que los venenosos los vais a ver porque aparecen de color verde y parece que te echan así como te lanzan veneno y los que lanzan fuego evidentemente pues serán los brutos de fuego debemos de matar a 20 y estaríamos obteniendo 500 puntos de experiencia después tendríamos un desafío en el cual debemos de reunir multiplicadores de puntuación esto los vais a encontrar por todo el mapa vale son una serie de marcadores simplemente multiplicadores por así decirlo de puntuación los cuales debéis de coger tenemos que utilizar 10 de ellos vale y ya tendríamos completo este desafío después tendríamos inflige daño a obeliscos generadores esto básicamente son las piedras de las cuales salen los monstruos en este caso debemos de hacerle 5000 de daño simplemente disparando, tirándole bombas o lo que sea vale destruyéndolo estaríamos completando este desafío que también nos dará 500 puntos de experiencia después tenemos trabaja codo con codo con tu equipo para eliminar brutos dorados esto bueno pues como su nombre indica entre todos los miembros del equipo debemos de dispararle a los brutos dorados para eliminarlos debemos de hacer 5 bajas o sea debemos de eliminar 5 brutos dorados y estaríamos completando este desafío en el cual nos darán 500 puntos más de experiencia después chicos tenemos que ganar una partida sin que nos eliminen vale sería el siguiente desafío solamente una partida y en este caso igualmente estaríamos teniendo o ganando 500 puntos de experiencia y por último es un desafío con 4 fases la primera sería gana con una puntuación de equipo de al menos 50.000 vale como su propio nombre indica entre toda la suma de las puntuaciones de todos los miembros del equipo debemos de hacer 50.000 vale en total para completar la primera de las fases posteriormente serían desbloqueando la fase 2, fase 3 y hasta la fase 4 que creo que son exactamente lo mismo pero debemos de hacer mayor puntuación y con esto chicos estaríamos completando todos los desafíos lo que significa que íbamos a estar pues aparte de ganando puntos de experiencia desbloqueando la pantalla de carga de este modo de juego estampida de la horda y consiguiendo el camuflaje completamente gratis llamado demonio y esto chicos serían todos los desafíos de este nuevo LTM espero que los completéis de hecho os aconsejo que lo hagáis porque las recompensas solamente aunque sea el camuflaje vale y los puntos de experiencia ya merecen bastante la pena así que bueno os recomiendo que los hagáis recordad chicos que tenéis la asistencia en grupo disponible para ayudaros entre todos los miembros del equipo a completar los desafíos en este caso vale en la primera partida que yo he estado jugando con todo el resto de los compañeros de equipo nos pusimos todos para poder completar el desafío de los disparos a la cabeza y en una misma o en una sola partida lo hemos completado así que eso es una ayuda bastante buena lo recomiendo que lo activéis vale que vayáis completando todos los desafíos con la ayuda de grupo igualmente chicos si no tenéis gente para jugar aquí en los comentarios de este vídeo podéis dejar vuestras ideas y entre vosotros hacer equipos vale hacer escuadrones para poder completar todos los desafíos de este nuevo modo de juego de Fortnite espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis dejar vuestro like y recordad que podéis ganar cualquier cosmético de la tienda totalmente gratis simplemente apoyándome como creador de contenido en Fortnite tendréis todo lo necesario para poder participar en la descripción espero que os haya gustado un saludo y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete!